Y nosotros estamos viendo desde lo que nos toca a nosotros, ¿no? Desde la parte del municipio, si bien todos somos socios también de la cooperativa, yo soy socio de la cooperativa, pero bueno, obviamente viendo cómo resolver de la mejor manera en una institución tan cara al sentimiento también nuestro, así como es el municipio, obviamente también estando en contacto no solamente con el presidente de la cooperativa, sino también con los socios de lo que ha ocurrido y obviamente pidiendo informes pertinentes como para que nosotros también nos podamos involucrar teniendo conocimiento acabado de todas las cosas que están pasando, ¿no? ¿Qué obra están llevando adelante ahora en el municipio? Y nosotros estamos trabajando en todo lo que es la parte de Caminos Terrados, que es una gran falencia que se tuvo en la gestión anterior y manifestado obviamente por la comunidad y estamos trabajando en eso muy fuerte. Tenemos un secretario de Obras Públicas, un ingeniero civil muy joven, con muchas ganas, mucho ímpeto y mucho conocimiento por sobre todas las cosas y con muchas ganas de hacer bien las cosas y estar trabajando en conjunto. Y lo que encontramos es un equipo de trabajadores, de compañeros de trabajo que tienen muchas ganas de hacer bien las cosas por su municipio, ¿no? Así que siempre le digo, le felicito a los compañeros de trabajo que hoy yo vengo a formar parte también de la municipalidad, soy un compañero más de trabajo y estamos trabajando muy bien y así lo está manifestando la comunidad, ¿no? Así que en ese sentido, con ese esfuerzo y con el pedido claro obviamente del gobernador y obviamente también del presidente y el conductor de nuestro partido, de estar al lado de la gente es lo que venimos haciendo con la misma temática desde un inicio. Para llevar adelante ahora es importante la recaudación, ¿cómo están los números? Obviamente estamos trabajando en lo que es la recaudación, tengo que agradecer mucho obviamente a la comunidad que ha hecho que nosotros podamos cumplir con todos los compromisos, principalmente con los trabajadores, ¿no? Y obviamente también cumpliendo con las necesidades básicas de servicio a nuestra comunidad.